Bienvenidos un día más a mi canal y bueno, como hice una petición en mis historias de Instagram de que preferíais un haul de material escolar o un si te días pierdes y ganó el haul de material escolar pues hoy os traigo este vídeo, así que no me voy a enrollar y empezamos Para gustar con el vídeo, primero empezaré enseñándoles la mochila que me he comprado que es esta, de la marca Ispac, que es de las más cómodas que he probado y la que mejor me va sinceramente es así también, muy sencillita y de color azul turquesa azul cielo que es mi color preferido y pues eso, una mochila sin más Y con la mochila conjunto me cogí el estuche, pasa que yo lo quería del mismo color así azul celeste pero no quedaban y me lo cogí así en rosa palo, que también es un color que me gusta mucho y ya está, que es grande la verdad y cabe bastantes cosas porque me encanta llenarme el estuche de cosas me encanta llevar de todo y bueno, es bastante amplio y me cabe todo siempre Seguimos enseñándoles con colores, me compré estos colores, así vienen todos los colores y me irá perfecto porque este año empiezo un ciclo superior de educación infantil ya que el año pasado acaba el ciclo medio de auxiliar de enfermería, ya tengo el título con lo que me costó pero bueno, me lo saqué y ahora eso, empiezo de educación infantil y con los niños y tal, yo creo que voy a tener que dibujar bastante, que pintar bastante y por eso me cogí estos colores y estos returadores que también vienen bastantes la verdad, son los de toda la vida los que usan en el cole, pues los de toda la vida que vienen también un montón y yo creo que me van a ir súper bien Seguimos con las libretas que me compré Me compré esta libreta que es Oxford en color rosa y a mí siempre me gusta que las libretas lleven como muchos apartados porque yo cada apartado lo uso para una asignatura y este por ejemplo lleva bastantes apartados y es así, de cuadrícula pero no es una hoja así fina de estas que dices se me va a romper en nada, no, la hoja es bastante gordita, es bastante gruesa y esas hojas me encantan y como siempre se me acaban, también me la cogí en azul turquesa, esta es un poco más grande porque lleva un poco más apartados pero bueno, también es igual de cuadrícula y la hoja bastante gruesa que me va perfecto para escribir así tampoco se te marca cuando escribes en la siguiente hoja y me va súper bien y así de aro y sobre todo con la portada dura porque no me gusta nada la portada blanda que haces así y piensas que se te rompe las odio en las libretas nunca, nunca me las he comprado después me compré estos lápices de toda la vida unos lápices normales que bueno, para dibujar así un boceto o algo, o algún apunte que tenga que no lo tenga claro y lo tenga que borrar pues lápices y lleva esta goma pero como no me gusta esta goma también me cogí estas gomas que vienen cuatro las de Milán de toda la vida pero bueno, yo creo que me tendré que comprar otro paquete porque es que siempre pierdo todo y no sé cómo me lo monto después me cogí estos tipex que vienen dos tipos el de líquido y no líquido que el no líquido me va muy bien para cuando tengo que quitar algo rápido volver a subir encima que es al momento y este para que no se note tanto pero bueno, hay que esperar un poco para eso me van muy bien los dos y así tengo ya los dos tipos diferentes después me cogí estos subrayadores y estos porque para estudiar a mí me encanta todo de colores me encanta tener todo de colores no solo de bolis azul, negro y rojo eso no me gusta ni nada para estudiar me va súper bien que sea todo así de colores llamativo para la vista y de todo esto sería más para títulos así que lo tenga que subrayar y diga mira esto va sobre esto y esto y esto sería pues para ya después de los títulos lo de abajo pues para eso color pastel que no llame tanto pero también que lleve color porque me encanta los apuntes con colores después me cogí estos retuladores que son de punta fina que vienen de todos los colores y me van bastante bien la verdad cada año me los compro pero este año me compro que vienen todos todos los colores que bueno que la mitad de estos en medio del curso los perderé porque soy un desastre y como ya he dicho lo pierdo todo no sé cómo lo hago pero me desaparece todo pero bueno para títulos así finitos o cosas así que tenga que remarcar en colores me va súper bien que sea así en color como ya he dicho así la punta finita y perfecto después de eso me cogí los bolis de toda la vida que como ya he dicho que soy un desastre recogí 27 bolis azul, rojo, verde y negro los de toda la vida big que me va súper bien tener un montón para cuando pierda uno bueno pues tengo más y para todo esto es que sirve para todo para apuntes, para exámenes para deberes para todo y bueno para acabar ya estos bolis en color que es lo mismo big pero de colores que más color como que me gusta tener todo llamativo para la vista y para acabar la maquineta para los lápices y ya está nada más espero que os haya encantado este vídeo un besito para todos si os ha gustado darle like suscribiros y darle a la campanita hasta el siguiente vídeo o o o o o o o o o Gracias por ver el video.